Buenos días, mi nombre es Ángel Albonzo Tapia, estamos aquí ubicados en el Castillo Río de San Juan, en la cooperativa Codeprosa. Nosotros hace 14 años, hace dos días cumplimos 14 años en la cooperativa, iniciamos en el 2008 con un objetivo de tratar de proteger el medio ambiente acá. Nosotros iniciamos con el cacao en los primeros años, dos o tres años, solamente con la semilla, comprando la semilla en baba, secándola, fermentándola, llegando a la bodega. Pero llegó un momento en que nosotros decidimos buscar cómo darle el valor agregado del cacao. Iniciamos con un pequeño grupo de mujeres, como de ocho mujeres, las mandamos a capacitaciones, a Managua, Granada, a Guatemala, con el objetivo de que fueran mejorando lo que es la envoltura o la fabricación del chocolate. Hoy en día pues ya vamos dándole la mejor textura al chocolate para llegar donde estamos ahorita. Nosotros tenemos 65 áreas de cacao en producción, 25 que en rehabilitación y tenemos ahorita con un proyecto nuevo que se llama SIAC, sembramos 30 manzanas más de cacao. Bueno, nosotros aquí tenemos, ya tenemos tres años de tener un jardín clonal, donde tenemos cinco diferentes clones de altamente productividad y el objetivo del acompañamiento de la ISA es que lo certificamos, lo avala para poder vender un producto que en realidad vale la pena. Hoy en día, este otro próximo año, tenemos que otra vez certificarlo nuevamente cada año y un seguimiento, más ahora estamos con un seguimiento tratado de impulsar lo que es nuestro producto que es la semilla y nuestro chocolate. Yo creo que nosotros, la importancia de que da la preparación de asistencia técnica, también nosotros mismos apropiarlo de esas capacidades para nosotros ir impulsando la calidad que tenemos nosotros aquí en el castillo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!